Y ya es tiempo de Agenda Digital aquí en Streaming Cuba. Comenzamos nuestro recorrido en Facebook con un enlace al evento que crea el Centro Provincial Cine Granma. Recta final para enviar obras, Festival Itinerante de Cine Comunitario, que se realizará en Bueyas Ribas, en la Sierra Maestra de Granma. Ahí, por supuesto, aparece toda la convocatoria. Usted puede acceder a este evento, Festival Itinerante de Cine Comunitario. Continuamos nuestro recorrido y ahora nos dirigimos al perfil en Facebook del periódico Cubarte. Última oportunidad para el noveno Salón de Arte Cubano Contemporáneo. No te pierdas la oportunidad de sumergirte en la exposición colectiva Descristalización, la cual marca el cierre del ciclo de exhibiciones del noveno Salón de Arte Cubano Contemporáneo. Podrán disfrutar hasta el 8 de marzo en la plataforma cultural El Arsenal, ubicado en la calle Gido número 702, entre Arsenal y Misión, en La Habana Vieja. Continuamos este recorrido y ahora nos dirigimos al perfil en Facebook de La Jiribilla con una felicitación bien especial a la agrupación de danza Teatro Retazos por sus 37 años de fundado. La familia de La Jiribilla y, por supuesto, todo nuestro colectivo desea a la agrupación mucho éxito y prosperidad, así como a su directora y fundadora Isabel Bustos. Y finalizamos nuestro recorrido en el sitio web del Consejo Nacional de las Artes Escénicas con la siguiente publicación. Con éxito continúa desarrollándose la décima edición del Festival de Humor Satiricón, que tiene lugar por estos días en la oriental ciudad de Holguín. Y ahí, por supuesto, el artículo es una entrevista a Eider Pérez, director del Centro Promotor del Humor y principal gestor de este evento desde sus inicios. Esto ha sido todo por hoy. Mañana seguimos con más.